Entonces, una vez más, este es un proceso. Gracias por unirse al proceso colaborativo y por prestar su tiempo. Mientras que pasamos a la porción de la reunión del día de hoy, que será la presentación de la información y quería comenzar por darle la razón que estamos aquí el día de hoy. Así que revisando nuestros gastos, esta red es obligada por la ley y definitivamente tenemos que completar este mandato y esto fue y también y la única manera que podemos profundizar en nuestros propios centros regionales. Así que nos basamos en las informaciones que sean más importantes para la comunidad y compartir la información es la línea base, pero la opinión de las partes interesadas es donde está realmente el valor de esto y por eso estamos aquí el día de hoy. Como ustedes saben, los centros regionales son diseñados para responder a las necesidades de las comunidades. Y esta es la oportunidad que tenemos para oír de las comunidades lo que quieren en el futuro. Así que mientras revisamos esto, por favor, piensen en las áreas de servicios y la accesibilidad de servicios que podamos nosotros observar más y preguntas que de repente no se han hecho y deberíamos estar preguntándonos y qué ideas o soluciones les gustaría ver que se desarrollen para poder encargarnos y basado en la información que sí tenemos. Y voy a compartir uno de los papeles que tengo aquí en el centro regional y en este momento tenemos ocho de una variedad de universidades y hay nueve competencias en el mundo social. Sin importar de dónde vienen estos estudiantes, de qué universidad tienen grados que se concentran en el desarrollo social y también en estas competencias. Y una de estas áreas es investigación y práctica y también la práctica para la investigación. Este ciclo para recolectar información y también para entregar servicios con el conocimiento que esto nos proporciona. Yo creo que este proceso que tenemos aquí el día de hoy es el mejor y entonces usando esto para impactar al nivel del sistema. Así que con esto, yo tengo un placer de presentar para compartir con nosotros para que todavía se está estar. Y entonces si esto para alguno de los proyectos que el departamento está financiando. Muy bien, muchas gracias. Así que para alta es colocar su proyecto. Tenemos dos proyectos. Entonces, entonces, entonces lo que primero hemos completado es el programa de navegador para estar en que esté en el 19-20. Este sirve a 42 clientes, 24 eran hispanos, 14 eran americanos, africanos y 4 eran islávicos. Entonces, este es el segundo ciclo para el navegador. El primero fue en aprobado en 2017 y esto fue dos años, una subvención de dos años. Se continuó hasta el 2020 y hasta el 2022. Este subvención del 19-20 fue exitoso en ayudar a nuestras familias a navegar, a navegar con las familias, fijar sus correos electrónicas, a navegar las páginas web y también las agencias como acceso medical. Y también pudieron ayudar con la transición desde el comienzo hasta para los servicios de Lanterman a través de los servicios del distrito escolar. Entonces esto en los primeros servicios para el navegador y lo cual fue un poco diferente sin embargo el 19-20 fue el navegador fue instrumental en ayudar a las familias con la tecnología y también la navegación de las páginas web. Y la segunda proyecto que todavía estamos trabajando es 2021, los módulos de video de subvención, lo que tenemos para este proyecto es que queramos una conversación que comience a las familias y esto no siempre va a poder hacerse y explicar a las familias y lo que está disponible con ellos en este momento y así van a ser importantes y con suerte que pueden ver estos videos que van a estar disponibles en youtube y esto es cuáles son los y así que esto va a ser las las introducciones que van para los servicios que van a estar disponibles para las familias. Así que estamos y vamos a hacer videos y no va a haber un video de 20 videos que van a estar en inglés, 8 en inglés, 8 en español, en inglés, en español y en mon. Y los servicios que se están mencionando aquí son los que estaban mencionando. en el programa de ABA, en programas residenciales y LSDM y también en propios programas de autodeterminación y de apoyo al empleo y también el respiro. Así que quiero mostrarles a todos una muestra del video que se ha completado. Esto es uno de tres y medio tres minutos y medio y solamente voy a mostrar dos minutos de esto pero les va a mostrar cómo es el vídeo y así como participado así como los clientes que han participado en el vídeo no helen we're still seeing the thumbnail view of the power oh sorry okay so i need to i know what i need to do throughout the year she's a part of our village i need to stop the sharing first and then share okay okay and let me go back and share my screen again and can you see that screen now yeah we're now seeing the right ok ahora sí lo vemos así que es un equipo médico durable es todo lo que le pueda ayudar a un cliente para hacerlo más un poco y pendiente en diferentes ambientes nos recientemente nos hemos mudado a sacramento y ya todavía no ha sido en dos años así que estamos todavía aprendiendo mucho y navegando muchos programas diferentes y cosas y vida es una niña con mucha vida energética que le encanta a los rompecabezas los juegos y la mamá también entonces realmente no usamos muchos servicios pero por la mayoría es el IEP y también un cochecito es un equipo médico que si yo tuviera una pregunta que tiene que ver con el equipo médico o la escuela la primera pregunta que voy a llamar el baria y yo me ayudar con todos estos pasos y que tengo que ser después el primer paso de la familia es que se ponga en contacto con el coordinador y que con comparto las necesidades del cliente y vamos a proporcionar el apoyo para la familia para que puede tener este ayuda de equipo médico esto soy yo soy la mamá y es writer y ella a ella se la tiene diagnosticado con autismo hace 18 meses ha sido como un proceso a través yo no me acuerdo cómo me conectaron con alta pero estoy muy agradecida porque soy una mamá sola soltera y cuando se la diagnosticó y también tenía terapia ocupacional todo esto muy bien esto es más o menos dos minutos del vídeo que tenemos yo sé que tenemos muchas personas aquí que están con nosotros el día de hoy y que ya a todas las personas que están aquí para que nos ayuden con la reclutación de clientes para el resto de los vídeos que necesitamos completar como les dije a mí estamos en camino para terminar seis de ellos en inglés todavía necesitamos servicios a ver en inglés y necesitamos clientes que participen y tenemos también a empleo apoya como apoyo y nosotros preferiríamos que tuviéramos un cliente que sea americano africano para estos vídeos que por favor me contacten porque creo que le únicamente le preguntaría es que quisieran es que comience las conversaciones con las familias y yo voy a continuarlo desde ahí para español y monc tenemos programa de día ya si tuvimos servicios de ave a paramón tenemos los servicios residenciales y también para el resto no tenemos a nadie todavía así que por favor si nos pueden ayudar se lo agradecería mucho ya vieron el vídeo está hecho muy bello y entonces clientes que trabajan bellamente así que solamente es para reclutar así que continúan de pueden ver mi pantalla y com venir a nuestro slide show ok muy bien Son las listas de las organizaciones basadas en la comunidad y que están subvencionadas para este año. Entonces ya fueron aprobadas y algunos de estos han tenido un proyecto de subvención desde los años pasados y ellos han trabajado con los otros otros proyectos de subvenciones y estos fueron descontinuados para 2021 y 2022. El único que no tiene proyecto de continuación es Walmart porque quedó para un programa de navegación y eso también entró en términos de febrero de este año. Así que el centro de Monk, el CBO que se aprobó, pero por el año que está expandiéndose y también el área alta, así también como en el área del centro y también en NorCal, estamos trabajando con ellos desde el 2021 y ellos están haciendo alcances a las comunidades de subvención y también en los servicios NorCal. Y el último lunes, el lunes pasado, tuvimos el privilegio de tener a H-I-Y-P-U. Hicimos hablar acerca de los proyectos que se han completado y hoy día de hecho tenemos a Nancy de California, California Hands and Voices, para que puedan hablar de los recientemente aprobados subvenciones. Podemos pasarlo a Nancy, si usted por favor podría prender su micrófono. Bueno, ¿ya me pueden oír? Sí. Muy bien. Entonces, yo quiero agradecerle por invitarme a asistir a esta conferencia o esta reunión, pero quería decirle que el objetivo de California Hands and Voices es de hecho que es un programa de defensoría, de entrenamiento y de promoción. Y entonces, para el acceso a los servicios con equidad para los niños que están, que tienen algún tipo de sordera. Y cada uno de estos proporciona entrenamiento para los centros regionales, quienes pueden ayudar a los padres, para los padres que están tratando de obtener servicios de idiomas para los, de entrenamiento de idiomas para los niños que necesitan esto. Así que este ayuda a todos los niños para asegurarse que todos los niños tengan acceso y entrenamiento va a estar concentrado en la adquisición de idioma que será a través de los logros que se desarrollan por el SB210 y el comité de este. Entonces, esto es una organización basada en la comunidad que ofrece a los padres conexiones a diferentes familias y acerca de si las familias han elegido a criar a sus niños con una, con idiomas hablados o con un idioma doble de ASL. De acuerdo con el Departamento de California de Educación, 40% de están sordos más y en California y también en todas las capacidades. Pero esta es la parte es que estos están servidos por el de las aficiones de el Departamento de Educación de California para sordos. Y esto también se sienta por los centros regionales y tienen códigos diferentes que regulan esto. Así que el Código de Educación de California requiere que los niños que tienen dificultad para oír sean asistidos por un profesor para sordos y se lo haga esto uno o dos veces a la semana. Y esto no es cierto en los centros regionales. Y es por eso que hemos escrito esta subvención. Así como en 2016, el SB210 envió una ley 19-20 donde todos los niños deben ser evaluados por los resultados deseados. Y el comité desarrolló unos logros de idiomas y esto está también especificado en el programa de educación del Departamento de Educación en la página web. Y esto es para asistir a niños que estaban asistidos por los centros regionales desde la fecha de nacimiento hasta la edad de tres años. Y esta subvención pide tres actividades que requieren que se contraten a dos personas capacitadas y entrenadas y para que desarrolle videos cortos acerca de trabajar con niños con problemas de oír. Y esta es la parte importante, es para proporcionar entrenamientos. Y vamos a comenzar el entrenamiento que hemos escrito nuestra subvención para cubrir los 21 centros regionales, pero nos cortaron el tiempo que teníamos de 24 a 12 meses. Y así que, sin embargo, el dinero todavía permanece igual, casi igual, más de 90 mil dólares. Así que no estamos seguros de que vamos a poder completar todos los entrenamientos, pero vamos a comenzar el entrenamiento después del con el centro regional que tenga es que tenga el especialista de para sordos en su personal. Así que vamos a comenzar el entrenamiento y somos California Hands and Voices y Christensen está presentándose. Ella incluso tiene problemas auditivos y tiene dos hijos con problemas auditivos y uno de ellos tiene una sordera mayor. Así que va a participar en el entrenamiento y ella va a concentrarse en la parte del bienestar comunitario. Y ella también va a liderar la parte del liderazgo de la organización con lo que se refiere a la SB210. Así que nuestra meta es cooperar con los especialistas en los entrenamientos y seguir las metas que se pongan. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta a alguien? Muy bien. Muchas gracias Nancy. Nosotros esperamos colaborar para trabajar en esto. Sí, estoy muy emocionada acerca de esto. Muy bien, gracias. ¿Debería? ¿Podría ahora salir de la reunión? ¿Ahora debería salir de la reunión? Depende de ti. ¿Puedes quedarte? Muy bien. Así que esta dispositiva habla acerca de las discrepancias de las subvenciones que se han hecho en los últimos cinco años. Hemos estado implementando los programas de subvenciones por casi cinco años ahora y muchos de los centros regionales como los servicios de navegadoras, el programa de servicios de navegadores. Ellos proporcionan asistencia a las comunidades y en navegar los recursos del centro regional o de medical o SSI, SSI. Este programa ha sido instrumental en ayudar a nuestras comunidades que están teniendo dificultades con las barreras, idiomas, culturales y navegando en un sistema complejo. Así que como resultado de esto, entonces el código de bienestar se instauró y ahora lo que quiere decir que ahora hay una ley y está financiado y va a estar va a ser aplicado a nivel estatal para todas las posiciones que tengan de acuerdo con las discapacidades. Y por hace dos años, los centros regionales han implementado una competencia cultural y proficiencia en los entrenamientos, otros entrenamientos, los cuales han resultado y de 45 11.1, lo cual es entrenamiento parcial y implícito que está continuo. Y también va a haber otros entrenamientos, pero esto significa que el financiamiento está disponible para los centros regionales para que tengan este entrenamiento y los servicios de traducción. Hoy recibimos en el 2016 y 2017 una subvención de que es muy importante, porque de acuerdo con nuestros historiales y documentaciones, esto tiene 24 etnicidades. Esto fue en el 2015 y esto se actualizarán 24 etnicidades y 45 diferentes idiomas, todos a través de California. Así que esta traducción, lo cual resultó en el bienestar del Código de Prevención Social e Institucional. Así que es un financiamiento para el sistema, para los servicios de traducción continuos. Tiene oportunidad para nuestra página web para que sea más diversa con las comunidades. Este es un proyecto implementado por el este de Los Ángeles y puede ser una modificación del contrato de los 28 centros regionales. Para poder permitir fondos adicionales de 1 a 40 y esto fue instrumental en aumentar los servicios de las primeras comunidades y también todas las actividades que han estado. No, ahora van a estar sujetos a una evaluación independiente. Lo que queremos que suceda, queremos ver que estos proyectos son efectivos, pero sí es cierto que vemos que la legislación y todo el financiamiento que estamos haciendo es resultado de este proyecto. Así que creo que estamos en un buen camino para el 2021, hicimos las actividades de los contratos de desempeño y la lista que se pueden ver acá era para los socios de la comunidad que tenemos. Nosotros trabajamos juntos con algunos de ellos y probablemente en el futuro vamos a estar trabajando con ellos para conceptualizar los proyectos de subvenciones desarrollados por las comunidades. Esta lista no es extensiva, todavía va a continuar expandiéndose y conectando con nuestras asociaciones en la comunidad. Me gustaría mencionar, por ejemplo, que la sociedad de Emo, nos acabamos de comenzar a estar con ellos, pero ellos comparten con muchos, con muchos refugiados de Aften que están en Sacramento. Y esto ha sido una manera de poder tener más refugiados en nuestro sistema y otro de las actividades del contrato es 2021 para proporcionar todos los entrenamientos y medical y HSS, SSI y el entrenamiento de los videos están disponibles. Y en el canal de YouTube y también tenemos los managers de casos que van a la comunidad para proporcionar educación en una revisión general de los servicios. Y también vamos a tener los procesos de elegibilidad para 2021 vamos a tener un total de 27 alcances, 25 de otras dos comunidades de Skolidiana y SSUS y dos de ellos fueron proporcionados para HBYP para el personal de ellos. Y también hicimos conversaciones y también tenemos nosotros antes de la pandemia tuvieron varias actividades de alcance, pero en 2021 debido a la pandemia solo tuvimos dos. Así que actividades específicas para accesos de la promoción de estas, entonces el programa de vendedores a una promotora. Porque queremos asegurarnos de que este programa continúa estando disponible y que sea para mantener la comunidad diversa y las familias que tienen dificultad con barreras culturales y de idiomas y con la navegación del sistema va a ser proporcionada. Nosotros todavía tenemos los Chromebooks y creo que tenemos 67 Chromebooks disponibles para prestarlos a la comunidad. Estamos creando los módulos de videos, por supuesto, y acceso al idioma y a iniciativa de competencia cultural. Y solamente estamos esperando para que podamos poner todas las proposiciones entre entonces, como se menciona, en acceso a la póliza, hubo un proceso de la parte interesada para y donde y para los padres. Y nosotros usamos ahí para poder obtener las opiniones de los servicios y las diferentes. Así que voy a pasar ahora a Hermann Cotty para que nos hable acerca de la colección de la información. Y en esta presentación vamos a también ser puesto en la página web. En la misma área donde ponemos la donde pusimos la propaganda para esta reunión y esto lo podemos también enviar y esto lo vamos a poner disponible y tener acceso a las grabaciones. En inglés y en español y en inglés y en inglés y en español y en las presentaciones de lunes y en la presentación. Así que esto ha sido un enlace para lo que es el la compra de servicio e información y lo voy a poner aquí en el chat. Pero esta información está puesta en nuestra página web y nos da un resumen de dónde estamos y quería mencionar que primeramente un poquito de información de lo que se incluye en esta información de servicio de compras. Es un documento de 56 páginas y es un documento de 56 páginas y es un documento de 56 páginas y es una información que nos da valor. Y trae las categorías demográficas que están organizadas por la legislación y basadas en la población, dándonos más detalles dentro de las cómo los servicios están proporcionados y también los rangos de la edad. Otras secciones que están indicadas en los demográficos. Así que en la siguiente dispositiva. Voy a mencionar que esta información es siempre es algo para mirar retrospectivamente y como un espejo en el tiempo para ver en el tiempo que ha pasado y captura el año fiscal. Y esto sea en el primero de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. Y como mencioné el lunes, yo creo que es importante y vimos algunos cambios significativos y la manera en que se accedió y se entregó y la manera. Y las órdenes y las precauciones, varios servicios en persona y cómo debemos cambiar y hacer una entrega remota y participación en las plataformas virtuales y los cuales fueron posiblemente impactadas. Y para el acceso a la equilibridad y el acceso a la tecnología y para continuar entregando los servicios y los servicios alternativos. Por los cuales el Estado respondió para asegurarse de que hubo algo en lo que se refería con nada en los clientes que necesitaban los servicios. Y para acceder a los servicios en personas y entonces se pudieron proporcionar para identificar lo que sintieron que era mejor para continuar los servicios sin interrupciones. Y también los centros regionales y también los centros regionales pudieron continuar y apoyar en la comunidad y continuando a servirles y que sean viables y poder permanecer abiertos. Y esto es algo muy importante, los servicios que fueron implementados. Y para ver cómo se ganaron, gastaron estos, entonces dándole esta población en esta área. Y esto fue una representación visual de la comunidad que todos merecen y en las diferentes etnicidades y todo el número, así como el porcentaje. Y se usa este gráfico para los porcentajes que se fueron, que se gastaron para tener una perspectiva. Y yo voy a compartir que los centros regionales capturan clientes e información demográfica y la específica necesidad para, por lo que se refiere a propósitos de examinar y acceder de una manera significativa, comprensiva, extensiva, todas las necesidades categorizadas por el Estado en siete grupos para la comparación. Y es, perdón, india americana o nativo Alaska, asiático, gente morena o africana, americana, hispana, nativos de Hawái o otras islas pacíficas. Y también otras etnicidades o razas multicultural, cuando se identifican con más de una categoría. Y hay 22 categorías para razas o etnicidad y la categoría para la gente blanca. En la siguiente dispositiva podemos ver cómo gastó sus servicios de compras y órdenes y estos se gastó seis, cuatrocientos. Y por en la personas, la, esto es una representación de cómo se gasta los porcentajes en las diferentes categorías y servicios. La siguiente dispositiva. Y cuando tenemos la población que sirvió y nos ayudó para ver dónde se gastaron los dineros y podemos ver que hay un contraste en cómo las diferentes poblaciones acceden a estos servicios. Y es algo muy significativo en las proporciones de los valores que se gastaron y dónde comparada con la gente blanca, lo cual es una pregunta que merece una respuesta. ¿Por qué es esto? Y lo que nos da la oportunidad de poder continuar y examinar alguna de esta información con mayor detalle y resolver qué es lo que nos dice la información acerca de dónde tenemos que ir y qué es lo que necesitamos mejorar. La siguiente dispositiva, por favor. Y entonces, sí. Entonces, acá hay una, un para ver una explicación acerca de los gastos y los, el dinero del centro regional, cómo se ha gastado y, como mencioné al principio y la presentación, el día de hoy, el sistema, cómo fue diseñado y pueda responder a las comunidades reservadas. Y de manera que podemos acceder a esto y se implementa y los planes individuales de 0 a 3 y también a cómo se toma esto en cuenta y las necesidades. Y también ver las necesidades y cuáles son los servicios que se proporcionan a diferentes niveles, a diferentes individuos basados en estas evaluaciones y las necesidades. Pero nuestros servicios también están diseñados para tener papeles individuales, así como las representaciones de las imágenes que se proporcionan y cada una de esa imagen y proporcionar el apoyo que necesiten. Pero todos tienen el mismo papel y van a revisar las mismas cosas. Nuestros servicios es un poquito más complejo y más que la representación visual que se describe y tiene que tener en consideración que no todas las personas comparten las mismas esperanzas y sueños. Y una de las metas primarias que se incluyen en cada IPP es elegir dónde alguien quiere vivir. En la siguiente dispositiva, aquí es donde nos desviamos un poco de la información que nos dio el Estado y cómo se gastaron el dinero de Alta y las diferentes categorías de los servicios. Esto se ha dividido por código de servicios y estos son categorías de que Alta ha comprado y con los servicios de órdenes y hay una lista de 10 categorías y veo que tres de las de las seis de arriba, lo cual cuenta por 40% y se proporcionan los servicios que son básicamente para las personas que están viviendo en algún otro sitio que sea una casa. Entonces, apoya a los servicios de vivir, lo cual ayuda para que puedan asegurar su propia casa fuera de un alquiler y servicios residenciales, lo cual son 24 horas al día, 7 días a la semana y también el apoyo de programas residenciales, que es cuando se necesita contratar un personal para adicional y esto que se establezca. También vemos en la siguiente dispositiva la comparación por la cual diferentes poblaciones necesitan acceder a estos servicios y vemos que para el apoyo y hay una desproporción del acceso y uso por la comunidad blanca. Y en la siguiente dispositiva hay servicios residenciales, los cuales nuevamente es un acceso desproporcionado por más por la gente blanca y las comunidades que no están accediendo a estos servicios a la misma extensión. Así que la siguiente dispositiva es el programa suplementar y lo cual se ha proporcionado en los siguientes ambientes. Y estos son tres de las de las de las áreas que van a contar para algunas de los gastos y 40 por ciento que van en estos servicios. Y por contraste, todavía en los 10 de arriba, se accede en el sistema, el respiro, el cual es el servicio más común que se accede para un apoyo. Para un cliente que quieren permanecer de manera en la casa del hogar, en la casa de la familia, de manera segura. Y entonces esto es un mayor porcentaje y también podemos ver que hay una mayor distribución para este servicio. Y la meta es que las personas que permanezcan en casa. De hecho, podemos ver que hay un acceso y que para la comunidad hispana de 21 por ciento de servicios de respiro, lo cual representa 18 por ciento de toda la población del centro regional. Ahora, la información que les he proporcionado está disponible en la página web y tiene la habilidad de examinar el uso de los servicios a través. Y en el cuadro en el siguiente dispositivo presenta lo que hemos capturado en lo que se refiere a una perspectiva de un dólar. Y lo que hemos hecho es mirar por cabeza los gastos, lo cual está en los miles de dólares. Y simplemente lo convertimos a esto a una comparación de un dólar para poder hacerlo de manera más extensiva y que se pueda digerir mejor. Y una comparación de de manzanas con manzanas. Nosotros hemos incluido en cada cuadro mientras que avanzamos. Vamos a quedarnos aquí, pero cada uno de estos cuadros que se ve en la mano derecha. Tenemos podemos ver a alta el año más reciente daño fiscal. La información y con la columna a la izquierda dice el la información del año fiscal previo y la comparación de cómo las cosas pueden haber cambiado de un año al siguiente. Y también hemos hemos incluido la información a nivel estatal y también la perspectiva de dólares de California. En el sistema de cómo se gastan en las diferentes poblaciones étnicas. Voy a compartir que dando estas que lo que se da por por cabeza o por persona. Y esto ha sido por individuos que se han servido en cada categoría. Y esperamos que esto sea en promedio y que se iguale a uno a uno. Una correspondencia de uno a uno y sin embargo voy a mencionar que tenemos algunas poblaciones donde donde están representadas mínimamente. Y eso significa que estos cambios que unos cuantos individuos pueden. Y esto significa que puede ser un enfoque más cercano de las alteraciones del sistema. Así que, por ejemplo, específicamente con los nativos americanos y alta. De hecho, tiene 134 planes que pueden encajar en esta categoría y de manera similar en Hawái o en otros grupos de los islámicos pacíficos. Entonces, así que eso lo vamos a mantener en mente antes que revisamos esta información y mirando esto es de va de los clientes ser que los hemos servido desde el nacimiento hasta los dos años. Y han estado accediendo a los servicios desde la edad de cero a tres años y vemos una equidad mayor que se puede llegar, que lo que se es de año a año en lo que se refiere a la población con la discrepancia mayor, siendo en las la etnicidad de los nativos americanos. Y o los nativos alascanos y significa que están gastando 60 por ciento menos en esta población y vale la pena mencionar el número de individuos que servimos en este tipo de población. Es solamente 16 niños, así que no estoy seguro si el sistema de el proyecto de subvención de varios miles serían las soluciones para individualizar el objetivo y enfocar y ver lo que está sucediendo en las necesidades y las discrepancias. En la siguiente dispositiva, mirando el rango y los clientes de 3 a 21, si vemos que hay ciertos cambios y hay una caída importante para la población y en la parte nativa o otra en lo que se refiere a los usos respectivos de los servicios y. Y en comparada con la categoría de nacimiento, dos años y esto realmente cayó bajo 70 centavos en la población accediendo a 60 centavos por cada dólar en los. Los. a los nativos hawaianos a 70 y 61 centavos por su población y lo que se quería mencionar para ese grupo de los nativos hawaianos donde no gracias lo específico esto solamente eran 73 clientes donde la población asiática en esta categoría rápidamente tiene a 1500 clientes creo que valdría la pena mencionar en este momento que como dije iba a dar una explicación en el comentario público en las propuestas las proposiciones y en las aprobaciones y no sólo no solamente es alta la cual dicta que subvención y proposiciones deberían ser continuadas y cual cual serían aprobados es realmente la información además de la información es la parte de las partes interesadas y estas dos proposiciones de este ciclo lo cual hace es una tarifa de aumento para la intervención temprana de los servicios para servicios entregados fuera de las a los horarios de lunes a viernes para el acceso para un alcance al acceso del idioma y estas proposiciones fueron hechas cuando las recibimos del año pasado en el empleo es en la información de forma en la reunión de información de p o s y esto fue estos son las decisiones que se hicieron por el departamento en cualquiera organización basada ya sea por lo que ellos creen para que sea un proyecto ran basado en la información que está hecha disponible y según la descripción del departamento y cuál sería los mejores proyectos para servir a la comunidad para de ahí en adelante así que si avanzamos a la siguiente dispositiva en esta dispositiva estamos viendo las poblaciones de adultos y los adultos quienes ya salieron del sistema escolar y que están buscando cosas que sean como educación para que se contribuye de manera significativa con las comunidades y vemos que hay una caída importante en el uso por a perdón esto fue la así que este es donde estas discrepancias existen en él en la población donde para acceso a los servicios y esto fue por un acceso para apoyar a las familias quienes quieren mudarse del hogar entonces parece que la información de data de alta si es consistente con las tendencias que se muestran en la parte izquierda y entonces esto no ha cambiado significativamente y yo la cantidad de accesos que debe ser para así que esto se ve para que ustedes la página que pueden ver esto en las 57 páginas en la página 46 y gastos de los la cantidad de dólares gastados en el p o s y los arreglos de vivienda que están separados por la y la página 46 ve a los clientes del centro regional donde se está viviendo y se describe como el ambiente donde el guardián y cuando separamos los números y la cantidad de dólares gastados en clientes en acceso están exclusivamente apoyados por ambientes residenciales otros que sea el hogar entonces vemos que hay una mejoría en el acceso equitativo y sin embargo a veces hay existe otras discrepancias que todavía no existen y tenemos que seguir trabajando para mejorarlas en las ideas acerca de cómo encargarnos de esto en la siguiente dispositiva le ponemos todas las edades en la misma categoría pero nuevamente en las clientes adultos que están viviendo en ambientes residenciales residenciales otros que no sean el hogar y esto es la cantidad de dólares gastados y en todas las a y entonces a y de todos los años sin la información y en las discrepancias de los servicios que se utilizan con los clientes que entran a la adultez y más que nada en la transición y también identificar ciertas discrepancias antes de lo que entrar a la adultez y en los servicios de acceso que se examina para así que la siguiente dispositiva muestra una representación gráfica de esto así que vamos a pasar aquí por un momento este la dispositiva que ya hemos visto anteriormente y simplemente es para refrescar la memoria a todos mirando todos la que a la la población del centro regional y las compras del centro regional y los gastos que han hecho y las discrepancias que existe haciendo la matemática 60 por ciento en la población comparada con la proporción que representa en la siguiente dispositiva habiendo sacado los servicios residenciales vemos que esta discrepancia todavía existe y todavía tiene que ser encargada y examinada porque existe pero si se refleja en una mejoría comparada con con los años previos y si regresamos históricamente cinco años atrás en el mismo las mismas medidas comparándolas en las siguientes dispositivas va a mostrar el año fiscal 2000 2016 estos son cinco años atrás y los porcentajes de los clientes que viven en la familia y el porcentaje de tía de pos y está cálculos y todavía es esta falta de proporción por debido a las examinación de los gastos que se han hecho y podemos ver una mejoría en esta área y mirando a el año fiscal de este la siguiente dispositivo es simplemente una cuota que me inspira a ser vigilante en el trabajo que tenemos que hacer sé que este proceso es y nunca va a haber una línea de terminar esto o una línea final porque siempre es tenemos que seguir trabajando para asegurarnos que este acceso permanezca disponible para todos y con esto lo más la parte más importante de este proceso es las ideas que vienen de la comunidad que servimos y para poder obtener que las personas y también como necesidad obligar a las personas a que piensen acerca de qué opinión le gustaría presentar en sus comentarios así que les invitamos a que participen en esta encuesta que está incluido en esta presentación así que joven como haciendo la anfitriona ella puede presentar la encuesta y luego vamos a dar un yo voy a leer la pregunta y luego vamos a dar un tiempo para que den la respuesta así que la pregunta que estamos pidiendo es cuál cree que sea los principales barreras que estén impactando el acceso a la hacer a los servicios de alta ustedes pueden seleccionar ahí está también la traducción al español y puede por favor seleccionar las respuestas de manera que y podemos compararlo con lo que hemos comparado con ha obtenido anteriormente de otras comunidades que son la falta de tecnología a las barreras lingüísticas las barreras culturales las dificultades de programación el aislamiento geográfico geográfico que existen ciertas áreas rurales fuera del condado y también la falta de transportación para ver si se le proporciona cuando para llegar a los lugares o también tener ambientes remotos y que tienen dificultad de acceder al transporte así que vamos a permitir un tiempo para que la gente lea la pregunta y escoja sus respuestas y parece que ya tenemos 56 por ciento de las personas que ha respondido hasta el momento y voy a permitir tal vez 15 segundos más para que las personas se aseguren de que esto se ha capturado las respuestas son anónimas no pues no sabemos quién dijo que y la pero la información que se está acumulando va a ser muy valiosa y beneficiosa para nosotros de aquí en adelante así que les agradezco por la participación en esto ahora ya estamos al 65 por ciento de repente compartiendo de que fue anónimo le dio a las personas confianza en responderlo así que esto ella se abrió formas más de dos minutos así que a los a la marca de los dos minutos vamos a vamos a cerrar esto de manera que podamos ver los que porcentaje entonces parece que 80 por ciento es las barreras culturales y sostienen a la barrera para acceder los servicios regionales y voy a proseguir para compartir los centros regionales que se están no sé y trabajando para un entrenamiento consistente del estado y todo lo que se ha comprometido en construir y entrenar al ingresar en las áreas las barreras del idioma parece que ser la lo segundo más cercano entonces parece que todos han recibido algún tipo de voto así que es vamos a yo creo que necesitamos un enfoque amplio para poder concentrarnos en todos estos que voy a dejar de compartir el en y yo creo que ya van a poder ellos ver y cerrar para ahora la segunda pregunta que quisiera que participe les estamos pidiendo que comiencen a pensar acerca de las soluciones áreas del área regional que pueden trabajar en estas barreras para eliminar estas barreras para mejorar este acceso así que por favor si pueden comenzar con esta pregunta y voy a leer la pregunta en voz alta como usted propone tendría que alta trabajar a mejorar el acceso a los servicios de equidad y entonces uno puede ser capacitar al personal de alta desarrollar capacitación para proveedores de servicios desarrollar recursos para las comunidades étnicamente diversas y también mayor alcance a los socios de la comunidad entonces las reuniones para ayudarnos a conectar con estos grupos o también mejorando en la educación para compartir directamente con estas poblaciones que servimos así que ya estamos llegando a caso casi 15 por ciento en esta pregunta yo creo que vamos a permitir lo mismo dos minutos para la información que se comparta y parece que ya estamos casi en 60 por ciento de que dan 15 segundos en la encuesta así que si les gustaría hacer sus elecciones finales muy bien 66 por ciento y ya estamos a dos minutos así que vamos a cerrar esto y compartir los resultados y es bastante parejo o todas las respuestas que se han dado el entrenamiento o la capacitación el desarrollo de la capacitación para proveedores desarrollar los recursos para las comunidades técnicamente y también mayor alcance a los socios de la comunidad así que podemos cerrar esta encuesta y les ayudamos por sus opinas y esto fue implementación fue para hacer una actividad para qué hacer que piensen que existen barreras y los métodos y las maneras que pueden funcionar para poder sobre superar esto existen como dijo los de comienzo la adopción de los servicios de acceso y la póliza y está comprometida a nuestros esfuerzos futuros para continuar involucrando a la opinión de las partes interesadas y la colaboración dicen en actividades de subvención diseñadas para innovar los servicios y el apoyo así que llegamos el punto en el cual la reunión donde le alentamos a las personas que enciendan sus micrófonos compartan comentarios esto va a ser no va a ser su única oportunidad pero es una gran oportunidad para compartir las ideas con nosotros la donde quisiéramos que avanzara el estilo futuro me gustaría presentar a steve él es de la traducción así que steve le gustaría decir algo y gracias en esto fue genial de ver y yo soy parte de comenzamos en el 2010 y esta es tratamos de hacernos cargo de estos cambios y trabajamos con otras entidades y ahora estamos trabajando con cdrs cdrs y tenemos muchas cosas como todos han seleccionado en sus encuestas hay mucho que hay que trabajar vamos a tratar con este ciclo que hemos hecho en los últimos siglos proporcionar mayor información para la práctica vemos que hay las que pasas existen y los cambios en todos nosotros sino solamente espero también en las nuevas comunidades no tenemos la oportunidad de practicar no se no trataría de ser un jugador de fútbol profesional si no se practica así que solamente no tenemos muchas oportunidades para esto si ahora vamos a tener la oportunidad de hacer esto con la subvención así que va a ser muy divertido y gracias y ahora vamos a vamos a responder las preguntas que están en el chat que si todavía no se han respondido así que algunas personas ok el único que en de presentación forman de los recorrer y entonces la presentación de lunes fue grabada así que va a estar disponible pero estamos pudiendo estas grabaciones si lo vamos a subirlos en youtube y crear enlaces en la página web para la que las personas pueden ver estos muy bien y para que 2 se ve los adicionales y han agregado en la presentación así que en la presentación de les dije que tuvimos dos otros que no estaban mencionados porque dije que no habíamos hechos conexiones con ellos todavía y así que en las que estaban mencionadas anteriormente ya teníamos conexiones con ellos en lo que se refiere a los planes de lo que lo va a suceder en las en la implementación del proyecto así que la decisión para resaltar se veos y ponernos en asociación con ellos en la reunión del lunes y hoy día era para resaltar las asociaciones que existen y esto no sería más consumidora del tiempo y no tendría el tiempo para revisor revisar la información y así que esto fue 12 lunes y dos hoy día y en la pregunta acerca de los esfuerzos que se han hecho para poder ayudar a las comunidades hispanas y entonces ahora él entonces ahora los objetivos son las comunidades hispanas a slavic y también la morena pero no se pudo hacer la moc si bien queríamos hacer entonces se ha hecho a mejorar todo esto para la parte de hispana y también la parte de la americana africana puede ver bajo la información que había mejoras en lo que se refiere a los dólares gastados para estas comunidades y ni con la pregunta de de los gastos de p o s si son gastos y ustedes quisieran a prender sus micrófonos y hacer una pregunta yo me preguntaba en la información donde usted puso creo que 10 gastos la traducción no estaba ahí eso encaja en otros o no en bicicletas incluso en esa categoría la traducción está incluidas en otros solamente no está en las 10 de arriba que son las que más ser las más importantes para lo que se refiere al gasto pero si se está incluido si estamos respondiendo alguna de entonces para que la audiencia responda la información que sea concordia que sería importante a tener una respuesta mientras dejamos especialmente las preguntas aclaradas esto fue una opinión ¿Tienes información sobre el equipo étnico de extranjero? ¿Sabes? Nosotros lo tengo aquí, lo tengo aquí cada trimestre. Y me aseguro de que estamos en línea con representar la complejidad y la reflexión de la comunidad que servimos. Así que eso es algo que estamos constantemente revisando con todo lo que estamos cubriendo. Muy bien. Los requerimientos para el personal de... Entonces, Lori, ¿alguien le gustaría responder esto? Sí, esta soy Michelle y estamos buscando personas que tengan bachilleratos o licenciaturas en lo que se refiere o también hasta maestras. Steve dice, aprender juntos puede ser algo que también puede ayudar. Y los miembros de la comunidad tienen... Necesitamos la oportunidad de aprender juntos y no trabajar aisladamente los uno de los otros. Muchas gracias, Steve, por su opinión. Y solamente quería mencionar... Fuera de lo que está disponible en la información que se ha requerido por el estado alta, compro los servicios de categoría. El porcentaje... Es 400 millones de dólares que se gastan en servicios de traductores o de traducción. Y... 22% con un millón y cambio... Para lo... Para lo que... El... Lo que... La información que reporta al estado... 51 millones de dolares. Y en otro tipo de contratos y de... Para... Transporte que sea incluido... rodando así que estos son difíciles de incorporar en la información estatal porque no están amarrados directamente a ningún cliente sino que son pagadas basadas en contratos y esto realmente no se calcula y esto entonces transporte es otra compra grande que tiene que en los que tiene que separarse individuos específicos individuos específicamente accediendo a esto muy bien un comentario que se condujo como un ejemplo de cómo la información y esto y como la información que usted ha coleccionado representa el informe es la opinión de las partes interesadas y como la información adicional de cuando se necesita permanecer y responder esto estamos feliz de que nuestros personales yo creemos que su opinión es válida así como esta encuesta de información no va a dar no va a ser para proyectos de subvenciones tanto como para inspirar conversaciones durante este periodo de las partes interesadas donde las personas pueden prender sus micrófonos y compartir con nosotros y también continuar aceptando la opinión mayor de incluso más allá del día de hoy tenemos ahí los correos electrónicos y se llama p o s equity y voy a arroba y vamos a continuar con recibiendo la información y la información que da los proyectos las subvenciones y la también las aprobaciones es el es la información de p o s que se compartió en el enlace inicial muy bien dijo voy a pedirle a art que pero que ponga a los números en la página web de acerca de las composiciones étnicas del personal de alto y probablemente una decisión para la parte de la gerencia que haga ese es un comentario nosotros todos tenemos que dijo que tenía entonces hemos experimentado como la información puede ser para que se pueda la como se dice la balanza inclinada hacia un lado así que nuevamente esto es algo de la información de p o s que ha sido publicada en el internet y esto es donde tenemos la información y de ir a will take in the account de información va a tener esto del grupo y sabemos que he basado en los correos electrónicos y en la porcentaje del personal de alta y aquellos que serían miembros de la comunidad y si es una si está conformado de 50 50 por ciento entonces que sea mitad de empleados y que sea mitad de miembros de la comunidad pero nuevamente esto es la oportunidad para que la comunidad comparta su opinión individual que va a ser valiosa así como para los resultados y las encuestas una herramienta diseñada para ver cómo las personas piensan acerca de esas dos preguntas tan importantes entonces se puede recibir siempre se puede recibir el personal de hacer a una lista de vendedores que apoyen ciertas idiomas tales como vendedores que ofrecen servicios en inglés español y en bien a mis y otras recomendaciones de español y bien a mí se puede hacer que el personal no sepa y puede ayudar las malinas las familias el cual se llama primario es entonces ellos podemos saber cómo poder personales de apoyo en quién es nuestro directo para los servicios de comunicación y apoyo y estoy seguro que puede responder esto para mí aquí en contacto para los vídeos de acrc este sería yo tengo unos clientes que pueden participar entonces déjenme ver así que solamente voy a tipear mi información y nosotros agradeceríamos muchísimo gracias que me ayudaría si se pueden ordenar los vendetores que idiomas pueden apoyar porque esto cambia muy frecuentemente mientras que van contratando nuevas personas yo sé que mi organización utilizamos tenemos personas que lea muchos idiomas pero una vez una puede salirse y otro puede venido se puede ayudar en recibir esta información trimestralmente en todos los vendedores este es un punto excelente y interviene trabajando con tenemos una de manera que estos miembros puedan venir y unarse a la reunión para ver cómo se vería esta encuesta con la respuesta y donde la información sea significativa y también haga o una atención para mover a todo el de manera que sea precisas también parte cultural que se apoya de cada una de las comunidades de los vendedores y eso es algo que está en proceso y que sea significativo a las comunidades y a los servidores y de ellas mes y vamos está pidiendo algún tipo de opinión de a los clientes y si lo hacen como están obteniendo efectivamente sus opiniones voy a tener la oportunidad de dejarle todo saber en este grupo que al final de esta reunión va a haber una encuesta es sí o no son preguntas sí o no y soy aproximadamente cuatro de estas y planificamos continuar la conversación acerca del acceso a la equidad que sí que continúa así que cualquier persona que está interesada en participar en esta conversación yo lo utilizo la bienvenida o los invito a que pongan su correo electrónico en esta encuesta hay una pregunta en la pregunta 4 que le pide por sus correos electrónicos yo creo que esto es una buena idea de continuar esta conversación porque es un asunto un tema que va evolucionando y para contestar la pregunta nosotros también pedimos a nuestros a los defensores de nuestros clientes ahora tenemos dos y están empleados por el tapar a que colección en estado fin con sus opiniones y también grupos para la conversación de enfoque y que sea típicamente se recrute a miembros en la comunidad además tenemos un grupo muy robusto de clientes que están sentados en la comunidad consejo y tomamos varias conversaciones para conversar con ellos para poder generar así gracias muy bien y la mente que toma la oportunidad para decir que esto es donde no se en el tema de discrepancia y estamos está refiriendo a mover esta balanza en lo que se refiere a la que estamos comprometidos a hacer esto y tenemos esta póliza que es realmente está dando la fundación para la base para el acceso aquí la manera que podemos asegurar que estamos haciendo lo mejor para las personas que servimos y todas las comunidades que están siendo representadas realmente estamos pidiendo opiniones ya sea en la reunión o en adelante tenemos el correo electrónico para las personas que pueden mandarnos ideas y nosotros miramos o todas estas ideas para ayudarnos a mover de aquí en adelante y también tenemos a otros y también el sí que hay varios casos o que pueden ayudar a los miembros de la comunidad que pueden aplicar a través de nuestra información y nos pueden ayudar de 140 y puede tener personas que hablan el idioma y sean parte de la cultura para que puedan ayudar a las personas a entender cuáles servicios están disponibles y los ayude a través de los recursos y entonces vamos a asignar seis casos para él y estamos populando estos mientras que contratamos a los individuos la preguntas que se pidió anteriormente es qué es lo que está haciendo alto para encargarse de las falta de cuidad y las evaluaciones que sean a caras americanas tenemos dos personas se refiere a los casos que fueran populados y es estamos viendo y también tenemos como helen había mencionado la navegación del programa que está en el centro de recursos que continúa encargándose de los servicios en las diferentes poblaciones y en lo que se refiere a este año actual de presupuesto y el estado ha dado la oportunidad de poder obtener un navegado programa navegador más robusto y que nos va a dar todas las regulaciones alrededor de esto y también va a ser implementado a través de las y esto va a ser a través de las poblaciones para poder mejorar las compras de estas hay muchas cosas que están sucediendo y realmente no puedo minimizar la importancia de leer lo que estudian se ve en estas reuniones es sólo una oportunidad pero y poder seguir involucrándonos con los diferentes grupos de manera que puedan tener información tener preguntas y también salir a la comunidad y obtener a entrar a las poblaciones donde se sienta cómoda así que no quieren que las personas piense por la hora que demos y media que tengo señalada y en la única oportunidad que es no sólo darle el reflejo de lo que se está haciendo y el propósito de esta reunión en adelante es escuchar esta opinión y realmente nos gustaría obtener ideas específicas que todos puedan tener para resolver las necesidades y por eso ahora ya llegamos a las dos y dos entonces por favor vamos a pedir que no se olviden de rellenar la encuesta que va a ver ahorita y el día va a revisar los mensajes que estuvieron en el chat más adelante Gracias.